Mi nombre es Gemma Cascales, yo trabajo en la empresa Cure Care SL. Comenzé como una empresa de servicios de cuidados en el domicilio y ahora somos una empresa de asistencia sanitaria en el domicilio con cuidados profesionalizados. Me especialicé en neurología y ahora tengo el cargo en la empresa de directora de servicios o gerente de los servicios a nivel nacional. El hecho de poder aportar y que todas las ideas que propusieramos fuesen bienvenidas, hace ver que en una empresa que combina tecnología y salud es tan importante tanto el soporte tecnológico donde nosotros trabajamos diariamente con las familias, como tener un buen respaldo de un profesional sanitario que en este caso es el terapeuta ocupacional. Es bastante complejo, yo diría paciencia, diría firmeza, ser algo determinante cuando toca, ser empático y comprensivo es fundamental y también ser cercano. Gracias a que teníamos la plataforma y que todo está más o menos protocolarizado y que tenemos ese contacto, se hizo un poco más llevadero. La verdad es que es fundamental a la hora de poder gestionar nuestros servicios el tener, disponer de la tecnología. Creo que a partir de ahora se invertirá, se estudiará y se trabajará mucho más en dispositivos tecnológicos que puedan suplir, entre comillas, sino también coordinar o compaginar sin solapar los servicios de salud para desaturar y ser un poco más eficientes en todo el trato a lo largo del sistema sanitario. Que si van directamente sin el prejuicio o sin el estigma de no me van a contratar por, para qué voy a estudiar, si no me van a coger, que luego bien, directamente peleen por estar en el puesto que ellas desean, que no se pongan límites. Pasa por concienciación social, empoderamiento a las mujeres y en general a todas las personas que quieran encontrar un puesto de trabajo y que si en algún momento no se sienten valoradas, que el sistema fomente la creación de autoempleo. Gracias. 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 Gracias.